El crimen habría ocurrido cerca de la medianoche del domingo, los tres primos viajaban a bordo de una motocicleta, regresaban desde el recinto La Saiba, luego de participar en un torneo de fútbol. De pronto, su trayecto fue interrumpido por cuatro personas desconocidas. ¿Quiénes se movilizaban a pie? ¿Quiénes para poder parar la marcha les habrían realizado varios disparos con estas cartucheras? El cuerpo de José Francisco Navas, de 27 años, fue localizado sobre la vía de tercer orden, en el mismo sitio donde los interceptaron. El segundo de los primos, Josué, de 26 años, logró correr en medio de la confusión hasta pedir auxilio. Quien presenta una herida similar al paso de proyectil de arma de fuego a la altura de la mejilla derecha, una vez que recibió ya los primeros auxilios, fue sedado y por la herida que presenta, fue trasladado hasta el hospital Guayaquil, la que reciba atención especializada. La tercera de las víctimas es Kevin Silva Navas, de 22 años. Durante el levantamiento del primer cadáver se desconocía sobre su paradero, pero fue alrededor de las seis de la mañana cuando agricultores de la zona reportaron el hallazgo de su cadáver a una distancia aproximada de 500 metros desde el sitio donde fueron baleados. Nosotros teníamos toda la esperanza de encontrarlo. Lo estuvimos buscando como más de dos horas y no lo hallamos, lo hallamos como a las seis de la mañana. Al interior de un arrozal, en el lugar presumiblemente murió desangrado porque presenta una herida, igualmente de arma de fuego a la altura del tórax, lado izquierdo. Nacidos en el recinto San Jacinto del Cantón Santa Lucía, hasta ese lugar trasladaron sus cuerpos para recibir cristiana sepultura. José Francisco deja a cuatro hijos menores de edad, mientras que Kevin tenía poco tiempo de haberse comprometido. Yo quiero que ellos paguen por lo que hizo, por cualquiera que le hizo. Las víctimas se ganaban la vida como jordaleros en los sembríos de la zona. Las primeras investigaciones por parte de la DINASED giran en torno a un posible robo, aunque se busca determinar si existe algo más detrás de este ataque mortal. Por no haberse encontrado la motocicleta en la cual se movilizaban, se podría presumir que el móvil sería el robo. El que posiblemente le robaron porque la moto no aparece, no le aparecen los papeles tampoco, no le aparece el teléfono. Entonces nada de eso le robaron, fue. Él nunca me confesó nada, siempre me decía que tenía problemas, pero nunca, nunca llegó al caso de decirme que estaban amenazados de nadie. Informó José Morales.